Bien, para el punto 19 de nuestra planilla de Excel, vamos a desarrollar el financiamiento. El financiamiento es el cuadro del desarrollo del préstamo que sacamos al inicial, para la inversión inicial. Hay que recordar que nosotros pusimos el 30% y el Banco de Comendos le pedimos el 30% de 100 millones de 70 millones. Prestamos 70 millones en una tasa. El 9% es una tasa nominal para pequeña y mediana empresa. El BNF tenía disponible en el mes de enero de 2019. Los periodos de la planilla son anualizados, ¿sí? Entonces, los importes mensuales que en la planilla 2 mostraba un préstamo en el sistema francés de cuotas mensuales, aquí lo vemos resumido en 5 años, ¿sí? Entonces, a diferencia de la planilla 2 que mostraba, digamos, el valor mensual, aquí vemos que si bien tenemos 5 años, se considera que el desembolso ocurre en el año cero, es decir, en el momento cero, por eso aparece dentro de la planilla como año cero. Se origina el desembolso, a partir del desembolso yo empiezo a deber ese capital, por eso aparece como un saldo los 70 millones. En el siguiente año se considera que estamos debiendo 70 millones, pero existen ya pagos, ¿verdad? Y los pagos como se hacen en el sistema francés, el sistema francés tiene como característica que todas las cuotas son iguales, y las cuotas mensuales en realidad son iguales, pero como aquí tenemos valores anualizados, los valores anualizados también son iguales, ¿sí? Entonces, sumatoria a todas las cuotas nos da 86.981.394, que es el importe total que nosotros debemos abonar a lo largo del proyecto al BNF. Pero ese importe está dividido en dos, se divide en una parte del capital que devolvemos, y una parte del interés que es la ganancia de la entidad, ¿sí? Como es el sistema francés, el sistema francés tiene como característica que las primeras cuotas se calculan sobre el saldo del capital, como en el primer año el saldo del capital es mayor, entonces vamos a poder observar que en la planilla el interés del primer año es superior, 5.763.58, el segundo baja a 4.600, el tercero a 3.500, el cuarto a 2.200, y el último año ya se abonan a 810.000 nomás. Ese efecto causado es por el cálculo sobre saldo, y como en cuanto al capital que nosotros estamos devolviendo, no lo devolvemos de una sola vez, sino lo devolvemos en cuotas, en 60, cuotas mensuales a 5 años dan 60 en total, entonces en esas 60 vamos pagando al principio menor cantidad de capital y al final mayor cantidad de capital. Por eso la característica de la columna de amortización es que va aumentando el importe del capital abonado por año. Los totales dan justamente los 70 millones en cuanto a la amortización, que es el capital que es el interés, 16.981. La suma de esto me muestra el 86.981, digamos, ¿verdad? Entonces estos son los datos que se ven en el ítem 19. En el siguiente ítem que habla de la depreciación y amortización, hay que recordar que la amortización tiene en cuenta aquellos bienes que se activan, contablemente se menciona de esa forma, no tienen básicamente una pérdida de dinero en el tiempo, ¿verdad? Como se consideran aquellos bienes que se deprecian, que en el tiempo van perdiendo su valor. Entonces por una convención contable financiera, digamos, se establece que esa pérdida del valor termina afectando el resultado de un ejercicio. Entonces de ahí es que la inversión que hacemos desde el principio está incorporada en este cuadro, ¿sí? Este cuadro entonces muestra cómo calculamos la depreciación y la amortización. Esta tabla está relacionada con la tabla de inversión inicial y también sus datos, los totales que vamos a ver en la última fila, en la fila 13, se utilizan en otros cálculos, ¿sí? Entonces tienen relación y vamos a ir mencionando cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces los activos fijos que entran en el cuadro son obras civiles, normalmente contabilidad se le llama edificio, ¿verdad? La inversión que hicimos fue de 6 millones, el valor residual trata de lo que todavía le queda al final de nuestro quinto año a esta cuenta, digamos, ¿verdad? La cantidad de vida útil que se le da a las obras civiles de 25 años, la depreciación del activo fijo por año viene de dividir nada más el importe de la inversión que se realiza con los años de vida útil que se establecen contablemente para obtener un valor anual. ¿Por qué necesito tener un valor anual? Porque después voy a multiplicar por la cantidad de años que dura mi proyecto y esos son los valores que tienen que depreciarse totalmente. Y también si en este caso las obras civiles como son 25 años y tu depreciación del proyecto solamente computa 5, entonces esa diferencia de 20 años por depreciar es la que se tiene que considerar. Y se considera normalmente como un valor de reventa al final del proyecto para el cálculo del VAN y de la TIR. Entonces por eso se calculan esos números, ¿sí? Amortización de gasto y preinversión, esta columna solamente le afecta a aquellos que son intangibles en este caso, pero aquellos que no se deprecian, sino que se activan, ¿sí? Es decir, el efecto del desgaste no pasa por la depreciación, sino directamente por una división de sus datos en el tiempo, digamos, o de sus valores en el tiempo. En este caso, la columna total depreciación lo que hace es multiplica el valor anual de cada ítem, de cada valor depreciado, por los 5 años que dura nuestro proyecto. Entonces finalmente esta columna de total depreciación es la que nosotros vamos a tomar para llevar a nuestro balance. Hay que recordar que en nuestro balance también aparece la cuenta de amortización y depreciación y también aparece en el cálculo del flujo de efectivo, ¿sí? Hay un resultado que se tiene en cuenta con todo lo tangible, pero como la depreciación es intangible o contable, entonces también se utiliza para poder visualizar ese número de forma financiera, ¿sí? Bien, muebles y útiles, vemos que el valor invertido que proviene de la planilla 18 es de 15 millones, el valor residual es de 7 y medio. Hay que entender que muebles y útiles como maquinaria y equipos tienen como vida útil 10 años y la mitad de ese importe es lo que se tiene que depreciar en nuestro proyecto. Por lo tanto, la depreciación del activo fijo por año es de 1 y medio y la depreciación total es de la mitad, ¿sí? 7 y medio, ¿ok? En los dos casos, muebles y útiles y maquinaria y equipos. Para equipo informático se tiene que depreciar en 4 años, entonces acá hay que tener en cuenta que nuestro proyecto es a 5, esto quiere decir que los equipos informáticos se deprecian antes de tiempo, ¿sí? Entonces los 5 millones en 4 años son 1.250.000. El valor anual de la depreciación del equipo informático, por lo tanto, en lo que nosotros podemos considerar como depreciación total, va a tener que multiplicarse solamente por 4 porque no dura 5 años, ¿sí? Por lo tanto, vuelve a aparecer el importe total de esa cuenta de equipo informático. Seguros tienen una vida útil de 5 años. En este caso, al seguro por año le toca depreciar 800.000 guaraníes, el total de la depreciación. En este caso, sí se vuelve a multiplicar por 5 por los 5 años que dura nuestro proyecto. Papelería lo mismo, con su importe de 2 millones, 400.000 depreciación del activo, y el total de 2 millones. Otra vez, gasto de constitución, 1 millón, y registro de marca de millones. Estos también se consideran como por 4 años vía útil. No aparece en la columna de depreciación del activo fijo por año, sino en la amortización, y solamente estos dos, por lo expresado ya anteriormente, ¿verdad? Estos van a parar a un... distinta dentro de lo balance, en el concepto de amortización, ¿sí? Bien, y entonces todo esto se totaliza, y vemos esta información que después utilizamos en otras partes de nuestro proyecto. Gracias.